Esta mañana tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valsequillo una reunión con el Jefe de Unidad de Negocios Agroalimentarios de la Caja Rural de Canarias con el objetivo de mostrarle las líneas de trabajo que se están llevando a cabo desde la Consejalía de Agricultura y la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Valsequillo a fin de lograr financiación. En la reunión estuvieron presentes el alcalde de Valsequillo Francisco Ata, el concejal de Agricultura Paco Sánchez, el representante de Agrícola y Ganadera de Valsequillo y Comunidad de Regantes Julián Santana, el representante de la Asociación de Empresarios Iván Medina y José Manuel Torres en representación de la Asociación de Artesanos de Valsequillo además de técnicos de la Consejalía de Agricultura y Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Valsequillo.